Buenas noches y gracias por venir y muchísimas gracias por honrarme a mí y a mi familia también y más importantemente para honrar al Estado de Israel yo les voy a contar mi historia personal pero lo que ustedes van a ver en esta noche que para mí lo personal y lo nacional es una sola cosa para mí no hay una diferencia entre los asuntos personales y los asuntos nacionales y en realidad yo dediqué mi vida al Estado de Israel y comenzó en un evento que se llama Bar Mitzvah celebramos el Bar Mitzvah según la tradición judía a los 13 años y yo me crié en un asentamiento pequeñito en el desierto de Judea mis padres fueron pioneros ellos decidieron ser parte de un grupo pionero que decidió nutrir o cuidar el desierto ¿sabía usted que en una ocasión, en el pasado, todo el Estado de Israel era un desierto? hoy, early this morning, mi familia y yo visitamos Nasa y hoy, temprano en la mañana, mi familia y yo visitamos a Nasa y pudimos ver desde una vista de un satélite dónde comienza Israel y dónde comienzan los Estados Árabes porque Israel es verde y alrededor de nosotros es puro desierto pero si, amigos, ustedes ven fotos aéreas antes del Estado de Israel ser conformado en la época moderna ustedes van a ver es que Israel se veía igualito a ese desierto que nos rodea ¿qué ha pasado en los últimos más o menos 70 años? somos seres humanos, el pueblo judío, así como cualquier otro ser humano en el Medio Oriente establecimos el Estado de Israel salió de las cenizas después del holocausto donde los nazis mataron a 6 millones de nuestro pueblo después de 2,000 años de estar en la diáspora fuera de nuestro hogar ¿qué ha pasado que hoy día Israel es el cielo en la tierra? puede haber un oasis en el desierto puede haber un oasis en el desierto y yo le puedo contar como testigo que comienza con gente que tiene determinación que entiende que todo comienza con el espíritu que todo comienza con las raíces bíblicas y que necesita uno la ayuda de Dios porque usted puede ver y saber que no es lógico ver el cielo en la tierra el cielo en la tierra en 70 años hoy día cuando visiten a Israel y por favor vengan a visitarnos en Israel verás las ciudades más desarrolladas en el mundo y va a ver lo que es Startup Nation que son los negocios que han comenzado se han proliferado la tecnología del último momento sale de Israel y muchas de las tecnologías más avanzadas que usted usa a diario salieron de Jerusalén todas las compañías principales que conocemos Google, Facebook y muchas otras Intel, Microsoft, IBM todas estas compañías R&D, Research and Development Bases, están en Israel todas estas compañías lo que es el desarrollo de ellas y lo que es los estudios profundos salen de Israel cuando usted llega a Israel puede disfrutar muy buena comida we even had Sia in the park what? in the park? Sia you know who's Sia? no you know who's Paul McCartney? yes good so you know who's the Rolling Stones? yes good so Sia is almost the Rolling Stones oh ok Sia es una cantante es una artista de Israel y dice que podemos tener a Sia hasta en el park and we hope that Beyonce will come as well this summer y quizás hasta Beyonce llegue este you know who's Beyonce back? yes sir thank you yes my general so actually today in Israel you can enjoy the best entertainment así que hoy día usted puede disfrutar en Israel el mejor entretenimiento you can enjoy very good food and culture comida pero también la cultura very high tech technologies la tecnología la más desarrollada biblical sites los lugares bíblicos historia, arqueología beautiful views unas vistas hermosas very good education muy buena educación and the best of the best medical services in the world y el mejor de los mejores servicios médicos del mundo pero remember I told you that my parents arrived to the desert to nourish the desert there was nothing there recuerdan que les conté que mis padres llegaron al desierto para nutrirlo, para desarrollarlo cuando llegaron no había nada ahí everything we have today started from zero todo lo que tenemos hoy empezó de cero there was nothing no había nada en este pedazo de terreno and today when you see all this prosperity of Israel y hoy cuando usted puede observar la prosperidad de Israel you feel the fingers of God siente, siente los dedos de Dios you feel that someone protects us siente que alguien nos protege but I want you to know that if you want to be start-up venture pero yo quiero que sepan que si usted quiere comenzar una nación que es empresarial this advanced nation una esta nación tan adelantada you need always to have soldiers ambushing in the valley siempre hay soldados y hay personas que están en emboscadas en los valles hay flotillas israelíes que tienen que estar en el mar la mejor fuerza aérea que guarda los aires la mejor Mossad que es el servicio secreto el mejor en el mundo y las mejores fuerzas especiales que hacen de todo porque 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 saben que en el 1972 hubo los Juegos Olímpicos en Alemania en Munich y los terroristas asesinaron a 11 atletas israelíes de la delegación israelí y tomó varios años toda la gente que se vio involucrada que fueron los que pensaron planificaron llevaron a cabo o de alguna manera proveyeron para este acto o fueron los asesinos fueron asesinados de alguna manera uno fue al baño y el baño explotó otro levantó el teléfono y el teléfono explotó uno entró a su coche y fue la última manejada y fue nuestro primer ministro la señora Golda Meir que ordenó a la Mossad y a las fuerzas especiales que se asegura que no uno de esos asesinos que no uno de esos asesinos quedarán con vida y eso pudo suceder porque el pueblo judío tiene un estado en julio en julio 1976 del 1976 Air France Airplane fue secuestrado y fue secuestrado por terroristas un avión un avión de Air France fue secuestrado por terroristas y los palestinos y terroristas alemanes tomaron el avión a Uganda en Tebe y los palestinos y terroristas alemanes tomaron este avión y se lo llevaron a Uganda en Tebe ahí hicieron una selección judíos para un lado no judíos se pueden ir a sus hogares y decidieron que iban a matar a todos los judíos y en una noche las fuerzas especiales israelíes llegaron a Entebe a Uganda ¿Usted sabe que Uganda esto es en África es lejísimo de Israel esta era una operación que iba más allá de la imaginación y en una operación de una hora las fuerzas especiales de Israel pudieron neutralizar a todos los terroristas tomaron a todos los que estaban secuestrados los rehenes los pusieron en el avión de la fuerza aérea israelí y se los llevaron a Israel y esa fue la operación de Jonathan porque Jonathan Netanyahu el hermano de Benjamin Netanyahu fue el comandante de las fuerzas especiales israelíes y fue matado en Entebe Uganda pero él perdió su vida lo mataron en Entebe pero eso pudo acontecer porque el pueblo judío tiene un estado mi unidad de fuerzas especiales actuó operó secretamente por muchos años con la Mossad en Etiopía en el Sudán para sacar judíos de Etiopía a través de Sudán y llegarlos a Israel porque a los judíos de Etiopía no se les permitía regresar a Israel y los trajimos en docenas de operaciones secretas en la noche por el desierto y los traímos a Israel y noche tras noche nuestros aviones aterrizaban en el desierto en Sudán y secretamente traíamos a estas personas a Israel y eso sucede porque el pueblo judío tiene un estado y un día toda la comunidad judía en Etiopía en Addis Ababa estaba en peligro había guerra en Addis Ababa y había una gran comunidad de personas judíos que no hubiéramos en Israel y había aún un gran número de la comunidad que no habíamos podido sacar un día el AL que es la línea aérea israelí y toda la fuerza aérea israelí volaron volaron todos en un solo rumbo a Addis Ababa y mi unidad capturaron Addis Ababa fuimos los que capturamos el aeropuerto en Addis Ababa y tomaron en un día 24 horas 15,000 judíos de Etiopía a Israel y en un solo día 15,000 judíos salieron de Etiopía a Israel ese día el AL no voló a Europa no voló a los Estados Unidos no voló a ningún lado porque era una operación enorme toda la flotilla toda la flotilla israelí voló solo a Etiopía y en un día toda la comunidad judía estaba en Jerusalén en Israel eso sucedió porque el pueblo judío tiene un Estado y unos cuantos años años atrás hubo un terremoto en Turquía y había una familia israelí que estaban vacacionando en Turquía y el terremoto hizo que el hotel se colapsara y toda la familia la familia estaba bajo de los escombros y parte de la familia murió otra parte sobrevivió pero una niñita que se llamaba Morán Shiran Shiran la niña Shiran no se encontraba y luego de tres días ya todos los escombros los habían removido profesionalmente por especialistas y cuando la Israele Special Forces doctor Itzik Ashkenazi que era el doctor de las fuerzas especiales israelíes cuando él vio a la niña la toma en sus brazos fue en Turquía recuerdan no en Israel what Shiran the little girl asked doctor Itzik Ashkenazi que le preguntó Shiran la niñita al doctor Itzik Ashkenazi Isaac Ashkenazi she asked may I have some coke please le dice al medico será que me da un poco de coca cola por favor now she did not ask what are you doing here no le preguntó y usted que hace aquí this is Turkey why so many Israeli soldiers are working here to remove the wreckage estamos hablando de Turquía porque habían tantos soldados israelíes trabajando y operando entre los escombros why the Israeli search and rescue unit arrived to Turkey to remove all the wreckage of the hotel to find one little girl under the wreckage toda la unidad de búsqueda y rescate israelí están todos ahí trabajando operando en ese escombro buscando a una niña israelí en Turquía so she did not ask all these questions she asked only for coke ella no hizo esa pregunta ella pidió coca cola and this is because for her for a little girl from Israel y es porque para ella para una niñita israelí es obvio para esta niña que las fuerzas de defensa israelí van a estar presentes en cualquier parte del mundo porque el pueblo judío tiene un estado y esta es la razón por la cual a los 13 años en mi evento mi bar mitzvah mi vida cambió de rumbo totalmente en el bar mitzvah you should celebrate en el bar mitzvah es una celebración pero durante mi celebración de mi bar mitzvah hubo una tragedia mi primo Amnon was an israelí air force pilot él era un piloto en las fuerzas de defensa y él murió en el medio de este día con 54 israelí paratroopers ese día con 54 paracaidistas israelíes y luego de siete días de luto y entendieron ya que no hubo bar mitzvah ni hubo celebración luego de siete días luego de siete días de luto yo fui a donde la agencia de reclutación y en esa agencia de reclutamiento pedí ser reclutado en las fuerzas armadas para yo reemplazar Amnon y no podía entender ese sentimiento que me impulsó a hacer eso porque yo nunca había pensado a tal joven edad ser un soldado profesional yo quería ser un científico ya yo había pasado el proceso del examen para ser un científico joven y para ir a la universidad pero algo más fuerte que yo me tomó un día y me mandó a los trece años jovencísimo a la academia militar yo hoy día entiendo que hay veces que uno siente esa voz interna hay veces que hay un llamado sobre usted que te dice que hagas cosas que tú nunca imaginarías que puedes hacer y esto fue lo que pasó entonces yo fui y fui reclutado en la academia militar y créame han oído acerca de mi historial y usted oye ahí que hablan de mí que comandante del batallón de fuerzas armadas pero a los trece años de edad yo no era la persona adecuada para un servicio tan fuerte tan bueno yo era un muchachito intelectual un estofón un muchachito chiquitito y todo era duro y era difícil para mí pero llegué a estar ya en la academia y luego me hice paracaidista y luego me hice oficial y luego fui el líder de un piloto un platón de un pelotón gracias y luego me hice comandante de una compañía y luego comandante de una unidad y luego le dije a mi comandante ¿será que me da un minuto que me quiero ir a casar con Donna? dijo pero la jupá si saben el arquito la casita donde se casan los judíos que es tiene que ser como el paracaídas de un paracaidista y el rabino tiene que ser el rabino de los paracaidistas y esa fue nuestra boda debajo de ese de de la paracaídas del paracaidista y nos casamos yo continué sirviendo como el comandante de un batallón luego comandante de las fuerzas especiales israelíes yo quería ser comandante de una brigada pero una mañana las organizaciones terroristas usted puede imaginarse que al paso de los años yo no les caía bien les causé como que muchos problemas por el camino y ellos tuvieron una emboscada exitosa en contra de mí en el norte de Ramallah que es al norte de Jerusalén una emboscada muy bien preparada yo fui el blanco y me hirieron malamente yo tuve daño cerebral me rompieron la boca los dientes mis huesos faciales mi espina dorsal me la rompieron mis costillas fueron aplastadas todo lo que usted ve aquí es de titanio yo soy un oficial muy caro mis pulmones se colapsaron y la herida peor fue que todo mi sistema nervioso que estaba con mi espina del lado izquierdo fue separado y me paralicé y estaba sin vida en mi sistema nervioso estaba totalmente discapacitado y luego de un tratamiento largo en el hospital Hadassah en Jerusalén operaciones quirúrgicas en el cuidados intensivos decidieron que necesitaba ir a Tel Aviv a otro hospital Tel HaShomer para la recuperación y la rehabilitación yo estaba discapacitado al 97% y una mañana cuando Dana empuja la silla de ruedas para el departamento ya de recuperación en el hospital llegamos al médico en propiedad principal del departamento de recuperación y él estaba atónito de ver el daño que había sufrido mi cuerpo y él estaba repasando todos los documentos los papeles que habían llegado de cuidados intensivos me dijo el daño tuyo es terrible terrible injury es un accidente terrible una herida terrible todos los departamentos del hospital van a tener que trabajar contigo me dijo terrible terribles heridas y luego me hace una pregunta que yo no estaba listo para oír una sorpresa para mí esta pregunta me dijo coronel cuáles son sus metas cuáles son sus objetivos para este proceso de recuperación y yo le contesto de la silla de rueda una respuesta que yo no la pensé porque hay veces que hay una pregunta que se cristaliza en su mente usted entiende para qué está viviendo usted entiende qué es la cosa más importante en su vida y yo contesté y yo contesté así doctor doctor yo quiero volver a poder disparar abrazar y escribir él quedó muy sorprendido me dijo volver a disparar coronel usted ha quedado incapacitado yo le dije doctor yo tengo que ganar esta es la primera vez que una organización terrorista va a ganar y ellos van a ganar y yo no yo tengo que ganar y yo tengo que volver al campo de batalla yo quiero volver a usar mi rifle yo quiero ser comandante de brigada ahora empiece a trabajar doctor porque no tenemos todo el día y me dijo mire coronel bueno pues esta misión es muy grande quizás es misión imposible pero tratemos después de un año un domingo yo salgo de mi cama en el hospital y luego el jueves de esa semana me hice comandante de la brigada Benjamín ahora yo estaba 74% y estaba incapacitado al 74% pero ya no 97% con dolor yo tenía aún esas heridas terribles y luego de otro año de muchas intervenciones quirúrgicas y una recuperación dolorosísima pero el día más importante en el departamento de rehabilitación fue el día en que de momento este dedo comenzó a moverse y yo llamé al jefe del departamento y yo dije ahora sí que estoy saludable y él me preguntó ¿por qué significa saludable? yo te vi después de tu última operación y le dije que puedo usar mi dedo de que habla saludable y si yo vi tu resultado y dice no es que ahora puedo usar y había otro asunto y yo le dije al director del staff del personal gracias es que yo quiero ser el comandante de la brigada Benjamín dijo ¿por qué Benjamín? ¿por qué no otra brigada? dije bueno ¿por qué las organizaciones de terror me hicieron su blanco en el área de Benjamín? me tienen que ver de pie en el mismo lugar y yo dije acuérdese para mí lo nacional y lo personal es lo mismo y cuando vuelvo a Benjamín de la brigada y cuando yo regrese a la brigada Benjamín yo gano y ellos pierden y sabe ese día donde llegué a ser el comandante de la brigada Benjamín fue uno de los días más felices de mi vida yo tenía un dolor pero estaba tan feliz y supe que ellos perdieron y yo gané y y más importante esto sucedió durante el proceso de paz con los palestinos durante los años noventa hubo un proceso de paz entre los israelíes y los palestinos y comenzamos a salirnos de diferentes lugares y a dárselo a los palestinos creíamos creímos que ellos querían paz y les regresamos lugares que eran muy importantes para nosotros pero estuvimos listos para pagar el precio por la paz así que mi primer año en la brigada de Benjamín como comandante fue implementando un proceso de paz pero el segundo año como comandante de la brigada Benjamín fue guerra porque ellos abrieron fuego con las mismas armas que nosotros les permitimos volver a entrar a Judea a Samaria y ellos utilizaron las armas que tienen según un acuerdo de un acuerdo de un acuerdo de un acuerdo y ellos utilizaron las armas en las cuales habían firmado un acuerdo las utilizaron en contra de nosotros sus compañeros a favor de la paz entonces volvimos a abrir fuego y comenzó la guerra y entonces fui comandante de la brigada Benjamín en guerra por un año más y hubo un periodo terrible en Israel porque cada día tres cuatro cinco bombas entran en las áreas más populadas de Israel y se explotaron que cada día tres cuatro cinco homicidas suicidas entraban con bombas a los lugares más poblados en Israel cada día nuestras vidas fueron aterrorizadas no había economía en esos días en Israel no había turismo en Israel y yo no estoy hablando de una semana dos semanas un mes yo estoy hablando esto duró dos años dos años de terror cada día dentro de las áreas más pobladas en Israel y cada vecindario sufrió de terrorismo en Israel por nuestros partenarios por paz por estos supuestos socios de paz entonces a mí me dieron el cargo es J3 que es la persona que está a cargo de todas las operaciones en Judea y en Samaria y yo comencé a preparar y a planificar la operación escudo de defensa en Israel la operación de defensa de Israel escudo defensivo de Israel fue un ataque que va a desmantelar a todas las organizaciones terroristas pero era ir casa por casa de edificio en edificio de cueva en cueva metro por metro desmantelamos las organizaciones porque terror puede ser derrotado el terrorismo si usted tiene la determinación y si líderes toman decisiones si el liderazgo hace esta decisión nosotros las fuerzas de defensa de Israel sabemos cómo hacer eso de veras cuando uno protege la vida de sus ciudadanos no hay misión imposible porque el pueblo judío tiene un estado y luego de esta operación de escudo de defensa la paz llegó al área y por eso les contaba que el disfrutar toda la prosperidad de Israel todos los logros de Israel como un país de avanzada depende totalmente de nuestras fuerzas de seguridad porque vivimos en medio de una jungla y si quieren que les describa la jungla yo vine especialmente a Houston para describírselas mire lo que está sucediendo alrededor de nosotros queremos paz así que nos salimos de la franja de Gaza y que recibimos por hacer eso roquets snipers francotiradores ataques y muchos ataques terroristas de la franja de Gaza y en Gaza no es la autoridad palestina verdad es Hamas y que es Hamas es Irán lo que se oye hoy día de la franja de Gaza y del gobierno de Hamas es realmente Teherán los iraníes que han construido ahí han levantado un ejército de terroristas bueno entonces y que tal en la frontera con el Líbano y con Israel 11 años hace 11 años yo fui el guía de la división 95 de la 95 que es una de las divisiones más famosas y más grandes en Israel yo fui el comandante en el 2006 en la segunda guerra con el Líbano y desmantelamos las capacidades de Hezbollah en el sur del Líbano fue una guerra dura cinco semanas de luchar 11 años de silencio desde esta guerra en el 2006 11 años hemos tenido silencio después de esa guerra ¿quién es Hezbollah? once upon a time era hace una vez en los años 80 Hezbollah era un movimiento shiita genuino en el Líbano pero luego de un año Irán lo identificó como una oportunidad para construir un acceso directo a Israel a través del Líbano y para pelear en contra de Israel en nombre de otro y Irán ha construido un terror guerrilla en Libanon y el nombre es Hezbollah ha levantado un ejército terrorista de muchos en el Líbano y se llama Hezbollah tenemos un ejército terrorista en Gaza iraní ese ejército que se llama Hamas y el Jihad o la guerra islámica y tenemos un terror guerrilla en Libanon llamado Hezbollah y en el Líbano tenemos un ejército terrorista que se llama Hezbollah que también es iraní es esto la historia alrededor de nosotros no 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 estamos rodeados de genios 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 los genios han salido de sus botellas porque las botellas están rotas o salieron de la lámpara de Aladín era una vez el poder radical del enemigo islamismo estaba contenido en una botella pero durante la primavera árabe en los últimos seis años ya ahora todas las botellas se rompieron las naciones árabes que rodean a Israel ya no pueden contener ya no pueden controlar estos elementos radicales de Jihad y aún estados como Egipto Siria Irak Tunisia Bahrain Yemen y muchos otros países lo que son son botellas rotas y hay áreas que le llamamos áreas no gobernadas y todas las organizaciones terroristas las organizaciones radicales yihadistas los genios que salieron volando de esas botellas están viajando libremente alrededor de nosotros y tienen muchos nombres interesantes Al-Qaeda lo conocen Isis también lo conocen y también hay otro I love him Lashkar al-Islam en Libia Abdallah Assam Brigade en Libia Jabat al-Nusra en Siria y hay muchos otros pero no quiero dejar Becky nombrar todos los nombres pero esto es solo T1 alrededor de Israel ahora para Becky vamos a nombrar T2 Shabab Houthis Boko Haram Taliban muchos otros muchos otros ¿Quieres ir a T3? ¿Crees que hay hasta nivel 4? hay hasta nivel 4 estamos totalmente rodeados de genios algunos realmente comportan como psicopatas se comportan como psicópatas no ve como matan a la gente como torturan a la gente cientos de miles de personas asesinadas torturadas alrededor de nosotros y ellos dicen vamos de camino a Jerusalén estamos totalmente rodeados de genios y dependemos de nuestra fuerza y el problema es que muchas veces como lo han oído naciones a través del mundo critican a Israel nos critican y dicen que estamos paranoicos nos critican porque somos muy ofensivos pidiéndonos que por favor salganse de más territorio esto es luego de salir del Líbano ya hemos salido de la franja de Gaza ya hemos salido de la península de Sinai ya hemos salido de Aria y Samaria y que hemos recibido en retorno ¿qué es realmente lo que estos hipócritas quieren de nosotros? ¿qué? el resto del mundo tiene que entender el punto de vista israelí y yo les voy a decir en estos días cada organización terrorista que tiene éxito en infiltrarse a través de Israel llega a Europa llega a Australia llega a Asia Central y llega también a los Estados Unidos de América así que traten de recordar esto mis amigos nosotros sus amigos en Israel somos los que vamos al frente nosotros somos su fortaleza y cada enemigo que nosotros no tengamos el éxito de bloquear luego lo encontrarán en sus vecindarios y por eso yo les pido que apoyen al Estado de Israel porque somos el castillo somos esa fortaleza somos los que vamos adelante estamos ahí por nosotros por el pueblo judío que necesita un Estado es el único Estado judío en la Tierra pero también estamos ahí para ustedes estamos ahí porque es el lugar ancestral el hogar la patria judía está escrito en la Biblia en la Tierra hemos estado por miles de años los enemigos de Dios y los enemigos de los pueblos judíos nos sacaron a la diáspora y siempre ha habido a pesar de eso presencia judía en la Tierra y de alguna manera es un milagro y sabemos que el movimiento sionista apareció hace más de 100 años y así como está escrito en la Biblia el pueblo judío regresó a su hogar y fue hasta el año pasado que por primera vez tuvimos más de 6 millones judíos en Israel y hoy día el estado judío tiene más de 8 millones de ciudadanos y este es un país de éxito este es un país con prosperidad este es un país con las manos de Dios en él y cuando viste a Israel puede navegar con la Biblia y cuando usted va a Israel puede navegar con la Biblia no hay un lugar en la Tierra donde uno puede navegar con la Biblia es cierto y esta es la razón por la cual yo le pido que apoyen a Israel porque el movimiento sionista y el establecimiento del Estado de Israel porque el movimiento sionista y el establecimiento del Estado de Israel es exactamente lo que está escrito en la Biblia es exactamente lo que está escrito en la Biblia es exacta la profecía que estuvo en la Biblia y trabajamos los 7 días 24 horas para proteger a Israel edificarla día a día pero necesitamos su ayuda necesitamos su ayuda en contra de nuestros enemigos y tenemos muchos y necesitamos ayuda de nuestros amigos y cuento con ustedes si no no hubiera venido a visitar a Becky muchas gracias por estar aquí esta noche